TechSoup hoy. Estamos ante una nueva visión del mundo. La pandemia ha traído consigo una nueva manera de enfrentar los retos laborales del mañana. En este sentido, las carreras digitales se presentan como nuevas alternativas en el entorno laboral. Canalizar las nuevas necesidades con estas nuevas carreras es la manera correcta de enfrentar el futuro. Buscar nuevas formas de desarrollo en espacios reales o creados es parte del proceso creativo de los innovadores. Formar una comunidad de innovadores que a través de sus ideas transforme su mundo es una tarea fundamental para TechSoup. Al inicio de la pandemia hemos sido removidos del mundo físico, de los espacios públicos que habitábamos como sociedad. Como por ejemplo, parques, restaurantes, cines, colegios, oficinas. Pero la energía, el tiempo y el interés que le dedicábamos a estos espacios no han desaparecido, sino que han sido trasladados a entornos puramente digitales, como redes sociales, tiendas digitales, juegos, plataformas de videoconferencia, entre otros. Curiosamente, con este fenómeno también se ha creado una demanda para crear soluciones en el mundo físico que nos permite ofrecer experiencias y servicios con mayor seguridad de cara a los protocolos propios de la pandemia. Al aumentar la demanda por estos entornos, se genera un auge en todas las carreras que están destinadas a crear este tipo de servicios. Por ende, necesitamos profesionales que puedan diseñar estas experiencias y ser capaces de entender las necesidades de las personas. La necesidad y la crisis son motores para la innovación. Por lo tanto, son excelentes oportunidades para que los diseñadores industriales resuelvan problemas y mejoren nuestra calidad de vida mediante la creatividad y el uso de la tecnología. En TechSoup, contamos con las más modernas infraestructuras y óptimas técnicas pedagógicas puestas al servicio de nuestros alumnos. En TechSoup, fomentamos la innovación y el emprendimiento en cada proyecto que tenemos. Los alumnos buscan nuevas formas de implementar soluciones, creando emprendimientos tecnológicos, diferenciándose de los demás. Entonces, ya lo sabes, únete a la comunidad de innovadores de TechSoup y transforma tu mundo.